¿Has experimentado alguna vez algún tipo de cambio o algún temor al cambio el cual se te enfrenta o se te presenta en tu diario vivir? Quédate, a continuación te quiero platicar un poquito más de cómo poder enfrentar esto y cómo poder salir librado de todas esas batallas que en ocasiones nos paralizan y no nos dejan avanzar. ¡Ánimo! Quédate, a continuación te lo platico. Para poder vencer todos esos miedos a los cambios, todos esos miedos que normalmente vamos viviendo en nuestra vida diaria, tenemos que aprender a entrenarnos a nosotros mismos y aprender a hacer cosas diferentes. Porque normalmente el ser humano tiende a ser todo bajo un mismo patrón, todo bajo una misma línea. Por aquí me voy, por aquí me levanto, por aquí me duermo, por aquí le hago, por aquí como, por aquí convivo. Pero ¿cuántas veces has creado un patrón nuevo? Un patrón de comportamiento nuevo que pueda entrenar también a tu persona para que ésta funcione también mejor y pueda ayudarte en todos esos sucesos, en todas esas oportunidades, en todos esos eventos que puedes tú enfrentar en tu vida, que te puedan aportar todo ese conocimiento que se va acumulando en nuestro interior, que nos pueda aportar en ese momento sabiduría, que nos pueda aportar poder, que nos pueda aportar energía, autoconfianza, autodeterminación, seguridad. Porque esto es bien importante cuando nosotros lo vamos empleando. Por ello es bien importante que empieces a hacer las cosas un poco diferente. Trata de seguir esa línea, pero trata de incorporar también otra. Trata de incorporar una línea nueva, una línea que te proporcione también un camino diferente que te haga llegar al mismo fin, si en ese te sientes contento. Síguele, échale ganas y por ello es bien importante que el primer punto que te voy a decir lo póngase en práctica. Y este es súper sencillo y no es nada abrumador, sino simplemente te va a invitar a que vivas tu vida de forma plenamente vigorosa y con muchísima magnimidad. Por eso el primero de estos es sé valiente. Sé valiente. Sé valiente. ¿Qué significa ser valiente? Significa enfrentarme. Tengo miedo, pero utilizo al valor. Bueno, ¿y qué significa el valor? El valor le podemos decir que es aquel que tiene la presencia del miedo, pero conlleva también la presencia de la voluntad. Y esa voluntad es la que te impulsa, esa voluntad es la que te hace caminar por esos senderos, por esos caminos, por esas brechas que en ocasiones te pueden parecer algo abrumadoras, algo espantosas o algo grandes que te hacen sentirte pequeño, temeroso, con mucho, pero mucho miedo al cambio. Pero si tú ejerces dentro de ti la fuerza que has ido creando, la fuerza que tú tienes dentro de ti, pero necesitas desatarla, necesitas abrirle la reja para que ésta salga y llene tu sangre, y llene tu cuerpo de ese poder que ya se te ha concedido, recuérdalo, ese poder que ya está dentro de ti, ese poder que tú tienes la capacidad de emplearlo cuando tú quieras a tu manera, y sobre todo que si lo empleas de forma, ya sabes, ascendente, tu vida te va a dar resultados súper buenos. Por eso, sé valiente, sé valiente, maximiza todo ese potencial de valor y enfréntate. Tienes ese cambio que se aproxima en tu futuro, en tu presente o en un instante. No tengas miedo, sé valiente, enfréntate, atrévete, sé intrépido, aviéntate. Tú ya sabes, tú mismo no te vas a dejar caer, tú mismo no te vas a aventar por un precipicio del cual sabes que te puedes accidentar. Por ello, es bien importante que tú vivas este valor, el del valor de la valentía, el del valor del ser valiente, el del valor de, sí, sí me atrevo a hacerlo, el del valor de, yo voy a hacer este cambio en mi vida, y que apartes también de tu vida todas esas cosas que te pueden deshabilitar esa intención de hacerlo, que apliques esa valentía y que agregues en ella y adquieras y reconozcas a la voluntad, para que ésta te mueva en contra a veces de las acciones o de todos esos temores que en ocasiones se atraviesan y no nos dejan ver más allá. Por eso el primer punto de estos es sé valiente. Recuérdalo, sé valiente. Si eres hombre, si eres mujer, cualquiera de los dos, tú aplícalo, échale ganas, esfuérzate, aplícalo, envístelo, siéntete valiente. Nadie más te lo tiene que decir, simplemente tú lo tienes que vivir, simplemente tú lo tienes que creer y simplemente tú lo tienes que vestir. No apantalles a nadie, apantállate a ti mismo y date cuenta de lo lejos que tú puedes llegar simplemente considerando esta palabra y añadiéndola a tu diccionario personal. El número dos de estos es sé consciente. Maximiza esa capacidad de conciencia. Abre los ojos, date cuenta que todas las cosas que tú vas a ir haciendo te pertenecen y que si tú conscientemente vas poniendo el sello de lo que tú vas haciendo, te aseguro que no va a haber arrepentimiento, que no va a haber frustración, que no va a haber una inquietud que te haga salirte de todo ese barco, de toda esa energía que has ido acumulando para enfrentar ese cambio, para enfrentar y derrotar a ese miedo, a ese cambio. Por ello es bien importante ser consciente. ¿Cuántas veces intentamos recordar ciertas cosas que hicimos y ni siquiera podemos recordarlas con claridad? Porque no hemos estado conscientes de lo que hemos estado haciendo. Nuestro inconsciente toma el poder de nuestro cuerpo y no nos deja que nos caigamos, no nos deja que nos estropiemos a nosotros mismos, por eso él toma el poder. Pero trata tú de estar consciente, si cierras la puerta trata de ver lo que estás haciendo, si estás haciendo un acto nuevo trata de ver lo que estás haciendo, si estás diciendo o comentando unas palabras trata de escuchar y analizar lo que estás diciendo, si estás brindándole amor a alguien, si estás brindándole compañía, si estás haciendo algo que enriquece tu vida trata de hacerlo de forma consciente para que no haya arrepentimientos, para que no haya dudas, para que no haya circunstancias desfavorables que te saquen del camino y te deshabiliten. Por ello es bien importante maximizar tu estado consciente, vive de forma consciente aquí y ahora todo lo que tú hagas. Ser consciente significa vivir, decidir, hacer y realizar hoy y conscientemente lo que yo quiero. Hoy y conscientemente lo que yo quiero construir, hoy y conscientemente puedo hacer con él los cambios que también yo quiera y conscientemente y siendo valiente, como te lo acabo de decir, puedo enfrentar cualquier situación y puedo transformar cualquier situación también en un cambio favorable que me aporte, que me agregue, que le meta a mi canasta valores, que le meta a mi canasta nuevos sentidos, que le meta a mi canasta nuevas emociones que me hagan crecer como persona y que sobre todo me hagan sentirme plenamente bien desarrollado y autorealizado en todo lo que yo estoy buscando. Así de fácil, el estar consciente te va a ayudar a sentirte más vivo, te va a ayudar a sentirte con mayor satisfacción, te va a ayudar, como te lo he comentado, a no auto arrepentirte, a no autoculparte, a no autodesanimarte, a no perder esa confianza que normalmente vamos incrementando, que la vamos incrementando, que la vamos haciendo cada vez más amplia para que esta a su vez nos envista y nos pueda llenar también de energía para vencer todas esas circunstancias, para enfrentar todos esos cambios que se atraviesan en el camino y que muchos de ellos suelen desanimar y aterrorizar a las personas y en vez de enfrentarlos, dan pasos hacia atrás. No se enfrentan, no producen, no transforman, no recrean, no reinventan su vida porque no han creado dentro de ellos patrones de conducta diferentes, como te lo comenté al principio, porque no han implementado en su diccionario personal palabras que les inviten, que les incluyan, que les agreguen, que les inyecten un poder extra, que les transformen también dentro de ellos todos esos sentimientos en poder, todos esos sentimientos en acción, en sentimientos de victoria. Y sobre todo que muchas ocasiones, como no hemos experimentado ciertos estados en nuestra vida conscientemente, sino lo hemos dejado por estar pensando en otras cosas, al inconsciente, nuestra vida en ocasiones no suele tener recuerdos pesados de poder y por ello cuando nos enfrentamos a situaciones nos sentimos débiles, nos sentimos intranquilos, nos sentimos muy pero muy temerosos. Por ello es bien importante, trata de vivir tu vida conscientemente. Cuando manejes, hazlo conscientemente, date cuenta de lo maravilloso que puedes tú funcionar si te das cuenta de las cosas que tú haces dentro de ti. De ti depende hacer tanto las cosas buenas como las cosas malas. Tú escoges. De ti depende escoger un camino que te produzca o un camino que te mantenga nada más al ahí se va. Un camino, como muchas veces se nos ha enseñado, mediocre. En el que medio crees que vas bien o en el que medio crees que vas mal. Un camino que no te produce absolutamente nada es aquel que te deja estancado y no te permite enfrentar situaciones nuevas y te mantiene en esa zona de confort de la cual no dudo que muchos o muchas personas se sienten muy pero muy convencidos de estar ahí. Pero por qué no experimentar algo nuevo, por qué no llevarte, por qué no transportarte también a vivir una situación diferente, de vivir una situación también ajena a lo que a lo mejor tú sueles vivir. No importa la edad que tengas, no importa si eres una persona joven o eres una persona con una edad avanzada. Esto es para todos. Todos tenemos ese espíritu interior y todos podemos llegar tan lejos, pero tan lejos como cada uno de nosotros queramos. Y el número tres de estos es sé positivo. Sé positivo. Sé positivo. ¿Qué significa ser positivo? Significa tomar de la vida lo mejor. Así de fácil. Tomar de mis pensamientos lo mejor. Significa agregarle. Significa sumarle. Por ello, es bien importante que consideres siempre ser positivo. Si eres positivo, te aseguro que ese miedo, ese miedo lo vas a transformar en fortaleza y vas a hacer ese cambio en tu vida que quieres con mucha, pero mucha seguridad. Sé positivo. Sé positivo. El ser positivo te da una visión totalmente diferente. Te da una visión de 360 grados. Te da una visión de poder. Te da una visión en la que tú puedes agregar en los cuatro cuadrantes que hay aquí, de norte a sur, de este a oeste, lo que tú quieras. Puedes hacer lo que tú quieras. Puedes sumarle. Puedes agregarle. Puedes inyectarle. Puedes protegerte también de todas esas cosas que no te sirven para nada. Puedes hacer a un lado, ir barriendo tu vida, siempre de forma positiva, como ese símbolo que conocemos en las matemáticas, que suma, no que resta. Por ello es bien importante que vivas tu vida de forma positiva. Que vivas tu vida con mucha magnanimidad. Que vivas tu vida de forma positiva. Transforma esos pensamientos derrotistas en pensamientos que te produzcan. Pero es que esos pensamientos a lo mejor ni van a suceder o ni van a pasar. Tú transformalos. Y verás al corto, al mediano y a largo plazo lo que va a pasar en tu vida. Haz a un lado este símbolo negativo de tu vida. Este símbolo de las matemáticas que es el de restar. No le restes valor a tu vida. No le restes. No le quites. No le des ningún, pero ningún beneficio a este símbolo. Este nada más te da una perspectiva de 180 grados. No te da la perspectiva que te da la del ser positivo, de mirar todo un radio de 360 grados. Este nada más te da una perspectiva de lado a lado. Este nada más te resta. Este no te incluye. Este sácalo de tu vida. Este suele ser el que se presenta con mayor intensidad en la vida de las personas. Pero así, también, con esa intensidad debemos de transformarlo para que empiece a generar en ti una nueva energía que compenetre tu vida con lo que realmente quieres hacer. Y que esos cambios que tú quieres hacer en tu vida no se queden ahí en esa sala de espera esperando que tú vayas por ellos. Ábrele la puerta. Sé valiente. Sé consciente de lo que estás haciendo. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Te aseguro que no va a haber ninguna circunstancia que te haga sentirte incómodo. Porque conscientemente estás tomando la decisión de hacerlo hoy. Porque conscientemente estás tomando el poderío que tienes dentro de ti para transformarlo hoy. Para hacerlo ahora. Por ello, hazlo. Y a través de todos estos pasos, a través del ser positivo, tienes también la gran capacidad para transformar todo lo que hay dentro de ti. En una acción positiva. En un pensamiento que te produzca, que te visualices a ti mismo logrando ese objetivo. No importa si te atraviesas o si se atraviesan en tu camino problemas. Si se atraviesan obstáculos. Con estos tres pasos, si tú los mantienes dentro de tu vida. El ser valiente, el ser consciente y el ser positivo, te aseguro que vas a derrotar cualquier cambio que se te atraviese en el camino. Simplemente necesitas ejecutarlos, transformarlos y realizarlos ahora, hoy. Para que tu vida te aporte muchísimo, pero muchísimo más de lo que has hoy en día acumulado en tu ser. Vámonos. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Quédate donde está la vida. Vamos a echarle ganas. Hoy tenemos la oportunidad todos para transformar lo que somos si nosotros mismos queremos hacerlo. Hoy tenemos la oportunidad para ser una persona diferente si tú y yo queremos hacerlo. Así de fácil. No nos la compliquemos. Así de fácil. Por eso vámonos. Vamos a echarle ganas. Hoy es un gran día. Quédate donde está la vida. Que es aquí y ahora. Que es aquí y ahora. Hoy es un gran día. Que se note que estás vivo. Y ya verás. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal!